Niños son armados, están al mando por mucho no Pues ellos son hipnóticos, niños son armados Se hace fácil, se hace fácil, tienen algo que decir Están bebiendo, acifar espíritus en sus almas No quise hacerlo, no durará Niños son armados, se hace fácil, se hace fácil, tienen algo que decir Y es que monstruos nos transformaron En violencia nos convertimos En monstruos nos transformaron Deseos son, deseos son Tome y ven, enciéndeme Ahora el monstruo en tu interior Te divirtió hacer el mal Niños son armados Se hace fácil, se hace fácil, tienen algo que decir Y es que monstruos nos transformaron En violencia nos convertimos En monstruos nos transformaron Deseos son, deseos son Hazlo real Hazlo real Ella Es real Hazlo real Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.